El gobierno combatirá toda red ilegal, todo poder oscuro, todo intento de resucitar prácticas corruptas y mafiosas que en el pasado reciente le han causado al país dolor y vergüenza, señor. Y en esta lucha el Poder Ejecutivo ha pedido que el Congreso o el Parlamento lo apoyen. Y creo, señor presidente, que uno de los compromisos que deberíamos tener todos los políticos es luchar frontalmente contra la corrupción. Pero de manera firme y decidida, señor presidente, porque no hay que olvidar que en los últimos 30 años, señor presidente, todos los que han ejercido la presidencia de la República han tenido problemas de corrupción. Un expresidente está preso hoy día, 25 años de presión por corrupto y por violar los derechos humanos. Otro presidente de la República, señor presidente, está siendo investigado por haber conmutado la pena a narcotraficantes, señor presidente. Otro presidente de la República también está investigado, señor presidente, por temas de lavado de activos. ¿Qué ejemplo le podemos dar al país si los exgobernantes tienen problemas de corrupción y alguno de ellos está preso, señor presidente, hoy en día? Y es más, señor presidente, una candidata presidencial tiene problemas de lavado de activos provenientes del narcotráfico que este Congreso tiene que investigar. Esa es la clase política que el Perú no quiere, señor presidente. Contra ellos hay que luchar, hay que combatirlos, hay que enfrentarlos, hay que decirles con nombre propio quiénes son, señor presidente. Hay que desenmascararlos, señor presidente. Y en ese compromiso yo sí estoy de acuerdo con el gabinete. Los corruptos a la cárcel, señor presidente. Eso es lo que tenemos que hacer. Es ahí donde tenemos que apuntar, señor presidente. Más allá de los gritos, más allá de los alaridos, más allá de la bulla que hacen algunos, tienen que estar presos esos corruptos, señor presidente. Y no pueden abusar de su condición de mandatario para que den collarías o ventajas, señor presidente. Yo y los peruanos honestos, jamás, señor presidente, utilizamos ni la chaveta ni el verdurillo para responder al enemigo, señor. Señor, nosotros decimos las cosas de manera frontal, de manera directa y sin temor, señor presidente. A nosotros no nos van a asustar, señor presidente, con falsas denuncias. Nosotros ya sabemos cómo actúan los mafiosos y los corruptos, cómo actúan los ladrones y los delincuentes, señor presidente. Nosotros no queremos zampones en la política, señor. Señor, ya estamos cansados del lumpen de la clase política que hay en el Perú, señor presidente. Y eso tenemos que combatirlo. Cogresista Chávez, alusión. Es ahí donde tenemos que señalar y poner el dedo en la llaga, señor. Señor presidente. Cogresista Benítez, están pidiendo interrupción por alusión. No le voy a dar interrupción hasta que no se callen, Cogresista. Presidente. Cogresista Salgado, para darle el uso de la palabra, le pido que se calle su bancada. Presidente. Una cuestión de orden por alusión sobre el tema. Presidente, yo no he aludido a nadie. Yo no he aludido a nadie, señor presidente. Yo he hablado y he recordado... Le están pidiendo que retire una frase. ...que ha ocurrido del país. Le están pidiendo que retire una frase, congresista. Luz Salgado. Señor presidente. Cuando en el debate no se tienen argumentos para poder hacer las preguntas y cuestionamientos, a la exposición que ha venido a hacer el primer ministro, simple y llanamente se recurre, vanamente creyendo que va a quedar muy bien con el partido de gobierno, atacando... Cogresista, ¿cuál es la frase que pide que retire? Usted no está en uso de la palabra. Usted no está en uso de la palabra y es invocación que usted adquiriría también para congresista de su bancada. Ha proferido una serie de insultos, señor, y mentiras. ¿Cuál es la frase que quisiera que retire? Diciendo que nosotros tenemos una candidata mezclada con narcotráfico. Que retire esa frase. Con gusto, congresista, congresista Benítez, congresista Benítez le pide que retire la frase que tiene una candidata vinculada al narcotráfico que ha sido considerado ofensivo. Presidente, ¿a quién ofende esa frase? ¿A quién ofende esa frase? Si han habido más de 100 candidatos, ¿quiénes se dan por aludidos, señor? No, señor, ahí no hay nada que retirar. Le pide que retire la frase, congresista. ¿Pero qué vamos a retirar, señor? Le pido que yo haga para que pueda seguir interviniendo. ¿Pero qué vamos a retirar? Yo no he ofendido a nadie. Se van a dar lectura de reglamentos. Y el país entero recordará lo mismo toda la vida, señor. Porque no soy yo el que he dicho ninguna frase en ese sentido. Son las informaciones periodísticas que demuestran que ha habido aportes en una campaña electoral de dinero, de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Que este Congreso incluso tiene una moción para investigar ese tema. Así que acá no se ha mentido ni se ha engañado a nadie. Por eso, señor Presidente, luchar contra la corrupción es difícil, señor Presidente. Por eso es que cualquiera no se enfrenta a los corruptos ni a los mafiosos, señor Presidente. Pero hay varios que sí tenemos la autoridad suficiente para denunciarlos y para señalarlos, señor. Y creo que este gobierno tiene que tener un compromiso en esa línea, señor. Porque de nada valdría las obras buenas, de nada valdría la inclusión social, de nada valdría la seguridad ciudadana si los corruptos van a seguir, señor, paseándose por las calles. De nada valdría ningún esfuerzo de ningún gobierno si los corruptos no están presos, señor Presidente, cumpliendo su condena. Si los que se han salido del país no los traen, señor Presidente, para que los juzguen. Eso es lo que hay que hacer, señor. Es ahí a donde debemos apuntar. No hay que tener miedo a la corrupción, señor. Señor Presidente, nosotros tenemos que hacer respetar a los peruanos honestos que nos están viendo. Congresista, ¿puede continuar? Señor Presidente, ese es el respeto que se merece el Perú, señor. Ese pueblo que está sufriendo en la calle. Ese pueblo que en la calle pide justicia, señor. Hay que saber representarlo. Hay que saber decir la voz del pueblo en la voz de Dios, señor. Y el pueblo quiere combatir la corrupción. El pueblo quiere que los corruptos estén presos, señor Presidente, cumpliendo sus condenas. Nada más, señor. Gracias. 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 Gracias.